Rocket Raccoon le tiene miedo a Deadpool. La revelación a tan peculiar temor de aquel miembro de los Guardianes de la Galaxia al mercenario Bokasa se nos explica en el cómic Deadpool volumen 6, número 30, donde Wade Wilson en su intento por encontrar un arma lo suficientemente poderosa como para contravivir a Madcap, un ser virtualmente inmortal que se había convertido en una amenaza para los seres queridos de este comediante, dio como resultado que el ex Vengador terminara en Nowhere, rodeado por cientos de aliens y personajes que lo querían contravivir para quitarle el nolificador. Supremo que aparentemente Wade tenía, puló una masacre en aquel lugar al grado que el propio Macbatcha cohete temió por su vida al ver la letalidad del mercenario Bokón, prefiriendo escapar de Nowhere antes de ser el próximo en perecer, una decisión muy razonable, ¿no crees? ¿Cuál es el arma más subestimada de Deadpool? Sencillamente su inteligencia y su propio cuerpo, llegando incluso a usar sus huesos como estacas para contravivir vampiros, así como su sangre, ya que si no lo sabías, para esto En muchos seres, la sangre de Wade es veneno, impidiéndole al propio Drácula sanar, llegando personajes como Taskmaster a imitar el estilo de combate de Wade para atacar instalaciones o efectuar atracos, así como el antivivir personas y objetivos, vaya dato, ¿no crees? ¿Por qué Deadpool no se convierte en un villano si sabe que es un personaje de cómics? Por el simple hecho de que para él las personas y el mundo que lo rodean son reales, no importándole que no exista en el mundo verdadero, es decir, en nuestra realidad, enfocándose en poder vivir y hacer lo que quiera siempre que esto no implique lastimar y antivivir a personas inocentes, ya que para él estos seres existen, vaya dato, ¿no crees? ¿Deathpool puede respirar bajo el agua? Lamentablemente no, pero esto no significa que el mercenario Bocó no pueda sobrevivir al estar sumergido, llegando incluso a estar completamente consciente al grado de poder buscar objetos inmersos en líquidos, como en aguas residuales, llegando en años pasados a buscar incluso rastros de casquillos de balas en depósitos de desechos, con el objetivo de ayudar a resolver un caso policial, vaya dato, ¿no crees? ¿Por qué Deathpool se mantiene alejado de su hija? Sencillamente para protegerla de todas las personas que intentaran hacerle daño en su intento por lastimar al mercenario Bocón, ya que no es secreto de nadie que casi cualquier persona o ser del mundo, e incluso del universo y multiverso, odian a Deathpool y harían lo que fuera con tal de herirlo, tanto mental como físicamente, llegando al comediante Escarlata a borrarse la memoria para no intentar buscar a Eleanor, su hija, en un momento de debilidad emocional. Cuando la vida lo estuviera pateando demasiado fuerte, algo muy común dentro de los cómics de tan peculiar antihéroe, vaya dato, ¿no crees? ¿Qué le puede hacer frente a las seis gemas del infinito? Por si no lo sabías, el cubo cósmico es uno de estos extraños objetos que pueden competir e incluso lanzar ilusiones más poderosas que el guantelete del infinito con sus seis gemas, llegando a admitirlo el propio Thanos, teniendo que contratar a Deathpool para que se hiciera de tan poderoso objeto que podría hacerle frente a sus planes para conquistar el universo, vaya dato, ¿no crees? ¿Por qué Deathpool tuvo las garras de Wolverine? Sencillamente porque le pidió a la mutante Maddie, que tiene el poder de teletransportarse y teletransportar objetos y seres vivos, que le trasplantara las garras de adamantium de Old Man Logan, puesto que Howlett estaba siendo torturado por una organización criminal que intentaba replicar sus poderes mutantes, raptando en primera instancia a Maddie con el mismo objetivo, ocupando su nuevo aditamento Wade para escapar de una celda, liberar al viejo Wolverine y cargarse un poñado de empleados malvados, recuperando sus garras Old Man Logan después de algunos minutos, para desatar una verdadera carnicería en aquella instalación secreta repleta de científicos malvados, vaya dato, ¿no crees? 5 personajes que han derrotado a Doctor Doom Cuando Deathpool le salvó la vida a Tony Stark, esto se nos relata en el cómic Deathpool Vol. 5, donde el mercenario Bocón, mientras se encontraba viajando por el tiempo, termina temporalmente en los años 70, donde Tony Stark se encontraba en una crisis existencial, sumado a problemas con la bebida, consiguiendo Wade trabajar para un demonio para que Stark pudiera seguir viviendo, obteniendo como recompensa a Deathpool una fábrica de laser disc. Sin embargo, con lo que no contaría este lacayo de Mephisto, es que el mercenario Bocón ayudó a Tony a superar sus problemas personales, ayudando a que este dejara de sentirse triste, para después noquearlo, usando Wilson temporalmente la armadura de Stark para beber en exceso antes de salvar una central nuclear, consiguiendo con tan peculiar acción, salvar la vida del genio millonario, puesto que el contrato infernal estipulaba que Iron Man tendría que seguir tomando, y ya que Deathpool era técnicamente Iron Man al portar esta armadura, dio como resultado que el propio Rey del Infierno se apareciera para llevar a sus secuazos a una... Deathpool se burla de Cyclops. Esto ocurre años atrás, cuando el degenerado regenerativo organizó un roast, usando el poder del guantelete del infinito y sus seis gemas, donde estaban invitados todos aquellos que conocieran al mercenario Bocón. Llegando a mencionar este último, que ha hecho muchas cosas terribles en su vida, pero nunca han te vivido a un tipo en silla de ruedas, refiriéndose a Scott Summers, quien envió al más allá a Charles Xavier en aquel entonces, riéndose todos los personajes, tanto por lo gracioso de aquel chiste, así como el que Deathpool los haya manipulado mentalmente, con las gemas del infinito. Vaya dato, ¿no crees?